Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Nada más que quedan como otros o cuatro capítulos para acabar la serie Yo estoy aquí con mi cafecito, tranquilamente, a vuestra salud Dulces aromas a granos de café Vamos a proceder ya por fin, ya que hemos hecho todas las misiones secundarias y estas movidas Vamos a proceder a... Bueno, nos quedan un par de rutas todavía, esto no lo he comentado Que tenemos que coger ahora Creo que hay como un par de rutas antes de la Liga Pokémon Antes de la Calle Victoria Y si no cogemos nada en la Calle Victoria, yo me pego un tiro porque es imposible Ruta 26, ruta nueva Y a ver si en este capítulo soy capaz de conseguir ya al equipo entero Ya, pues sí, porque es que si no, nada Vamos a que tenemos aquí Un Rattata, bueno Primero Pokémon de ruta, no me interesa Para nada Y... Venga, va a Charizard, ¿dónde estás? Rattata, no Tú no eres Charizard, Rattata A ver Algo decente Para enseñarte terremoto y surf Ya tengo otros, lo siento Lo voy a haber tocado, a ver Por la curiosidad No me interesa Vale, porque nos queda por pasar las Cataratas Estas Tojo O como se llamen Cataratas Tojo o Toyo O como sea Y aquí ya tenemos Una ruta nueva Es que después de esto Es que yo no sé que viene después de esto Ya directo a la Calle Victoria No sé si tengo alguna ruta más Que aparece por aquí Plombre Bueno Tengo planta tipo agua Ya tenemos Subimos la... Ah, si no... Uy, si no le he enseñado nada Aparece que fui a quitarle lo de... Eh... Para quitarle Torbellino A Sharpido Y no le he enseñado Cascada A ver Apto Vale, sí Vale, ya está Ahora sí Ahora, Cascada Subimos para arriba Eh, eh, eh Vaya por Dios Y... Vale, aquí nos aparecerá El segundo Pokémon de ruta O no A ver si Cojo... Ahí, ahí Mejor En vez de que esté en las... En el agua A ver Te elijo a ti ¡Pikachu! ¡Oh! ¡Pikachu! ¡Ostras! ¡Pikachu contra Eevee! ¡La casualidad! Esto sí que es la casualidad Pues le voy a atrapar Maldita sea Pikachu, sí ¿Por qué no? Pikachu con rayo Ataque rápido Tampoco aprende muchas cosas Ya os digo yo Pero bueno Es un tipo eléctrico Es el... Yo creo que es de los más decentes Que nos han salido Pikachu No me he inspirado para nada Pikachu Vale Vale Como siempre Entonces vamos a completar El equipo ya Con Pikachu Un tipo eléctrico Por lo tanto Switch Se debería Se debería evolucionar A Flareon Y no sé No sé Bueno Pues bien ¿No? Vale Voy a cambiar a SEGA Para... Con rayo confuso A ver si le podemos Hacer algo A ver Si esté confuso Que se... Se ataque un par de veces Vale Pues ya está Pues con este Pokémon Yo completaríamos todo Bueno No es un Charizard No es un Salamance Bueno Pero es un Pikachu Que va a ser un perfecto Raichu Dentro de un par de capítulos Tipo eléctrico Levantará encima Embra Que es bueno Esa cosita que le pusieron El de la cola Para diferenciarlo Le voy a poner ¿Qué le llamo yo a este señor ahora? No sé No sé Le voy a poner Le voy a poner AS No, claro Es chica Pues te llamo Misty Que no Que no lo voy a pensar Misty Ahí está Hala A ver ¿Qué naturaleza es? Ahora Naturaleza es modesta Activa Tiene va a llaranja Sube velocidad Y baja defensa Bueno Ni tan mal Ya veremos A ver Qué cobertura Al ataque le ponemos Pero sí Tira Ah Tira más Para la parte física Tira más Para la parte física Fíjate Pensaba yo Que iba a ser al revés Pero no No Bueno Pues ya Está bien Bueno Pikachu Vale Vale Que nos puede haber salido Más Otras cosillas Vamos a coger la pokeball Que está aquí A ver Podría habernos tocado Al hombre Ya vimos que no Ahí está A ver Es que podía haber salido Pikachu Bueno Ni tan mal Pikachu tampoco es un Pokémon Que me Que le tenga asco No Sí que es verdad Que le tengo un poco de manía Porque parece que Pokémon Es solo el Es Pikachu Y ya está Quilfix Mira pues Lo hubiéramos leado Lo hubiéramos leado Ahora venga Vámonos Nos vamos ya con el equipo entero Menos mal Tengo que elevar bastante Vigoroth Tampoco lo hubiera atrapado Que es eso De que tenga que perder un turno yo Vale Combate Que raro que venga alguien por aquí Vale Es muy chum Mordisco A ver El mata Sí Muy eficaz Gurbai Este Pokémon me gusta Porque No sé Parece como un 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 Veloceraptor No sabía Vale Me da igual Colmillo y hielo Que vas pa' casa Sanflora Vale Que temerario Porque hemos antiguo planta Contra el tipo Agua O para que veáis Vale Pues nada Aquí hay una señora Creo que nos daba como descanso ¿No? O sea Podríamos Recuperar ¿Dónde vas? Que nos cogemos No sé qué Déjame ver Tampoco lo voy a usar Tampoco lo voy a usar Pero bueno Se agradece Ruta 27 Ruta 27 ¿No? Es esto todavía Ruta 27 Que ya hemos hecho Ruta 27 Vale Entonces por aquí nada Ah por cierto Tiene Eevee Repartir experiencia He conseguido Repartir experiencia Que era Entregarle la escama De De El izquierda 2 Este A A un señor Y nos lo daba O sea que Puedo permitirme Evolucionar a otro Aparte Y así Y que vaya cogiendo Un poquito Porque piedra fuego No tenemos Tengo que ir a comprar Vale Pues nada Aquí tenemos hierbas Entrenadores Vale Vamos a tener un par De entrenadores Antes de Antes de ir a Bueno Lo que haya Porque encima La calle Victoria Me tendré que pasar Dos o tres veces Para levear Porque caramelos raros Tampoco No tengo ni un caramelo raro Es muy triste Es muy triste Es muy triste Esto Venga va Ponsley Ahí No he cambiado Cascada Cascada que es lo que más va a quitar Miau Cambiar un poquito Píllate algo por aquí De experiencia Link Que tienen que estar Por lo menos Entre el nivel 48 Y nivel 52 Voy a poner Ese margen Para esta liga Pokémon A no ser que se randomicen También los niveles Pero Legalmente No están Los últimos Pokémon De la liga Están sobre Algunos no llegan En el 50 51 o así Creo Y como iremos subiendo De nivel En la liga Pokémon También Pues eso Vale Si puedo Voy a evitarles Y ya vendré yo Luego a levear Porque si no Tiempo perdido No sé por aquí Aquí no hay nada A ver Esto sigue siendo La misma ruta Luxio Mira Este me hubiera gustado Más que Pikachu Este me hubiera gustado Más que Pikachu Que encima tiene intimidación Pero bueno Pikachu todavía no Está Está chulolazo Destino Suena para Para el tema De De crianza Y así No sé Cuánta función Tendría Aquí está claro Que había algo Revivir Todo lo que sea Ganar Objetos Para luego Poder venderlos Es bien Rugido Pues nada Se ha asustado Se conoce Te voy a dejar Pelear Contra mí Porque Te he visto La cara Te he visto Las intenciones Aerodactil Como me mola Aerodactil Vale Alan Poder pasado Mola mucho Aerodactil Tío Pokémon Con un diseño Como muy simple Como eran antiguamente Pero Me mola Me mola mucho Aerodactil El 30 A ver si en este capítulo Llegamos A la calle Victoria Ahí va Que no me doy cuenta Me matan aquí Giga Drenado Quieto Con millo y hielo Muérete ahí Si claro El único que tengo Para Que triste Claro Es que Claro Para vencer al tipo planta Solo tengo Alan Y Alan es débil Al tipo planta Entonces necesito urgentemente Un tipo fuego ya Un tipo fuego ya A ver Sombra vil Yo creo que lo mata De sombra Ahí está Vale Opa Por aquí ni nada ¿No? No hubo algún objeto por ahí No quiero pelear Pero bueno La calle Victoria Está por aquí No había que caminar mucho Para Pelear hasta la liga Es que Tengo que evolucionar Real Salen muchos Pokémon Tipo planta Tipo bicho y así Esfera oral Tampoco se No hace nada Esfera oral ¿Qué hago? Agarra metal Tampoco le va a hacer nada Y encima me duerme Mika Bueno pero con Link Estoy contento Le quitaré fuerza Para ponerle Alguna otra cosa Escama corazón No tengo escama corazón Por ningún lado Eh Para que seca la sega Le hago más no Me puede dar un mazazo Me la puede liar mucho Lo hago Factual o fallo Bien Vale pues nada Eh Masaso Y arraigo confuso Sombra vil No le va a hacer nada Arraigo Me cago en la leche Este me va a costar Pero se ha hecho neblina Y neblina Eh Le Eh Eh Fofato y falla Vale Tengo que cambiar Tengo algún ataque Tipo hielo Porque como tengo Ataque tipo hielo A Sergi me lo revienta Y es planta hielo Este Bueno Link ¿Por qué le he cambiado? Canto helado Mira Nos hubiera hecho mucho daño Nos hubiera hecho mucho daño Esfera Ural Claro tío ¿Por qué lo cambio? Vale Sigue granizando Raihorn A Raihorn Mira Sergi ¿Qué vas a comer? ¿Un planta feroz? Pero como no te has comido Uno en tu vida Ala A tu casa No está mal No está mal Oh no está mal Vale Dime que tengo algún sitio Para curar al equipo Ruta 26 Ruta nueva Gente Ay Si es que no quiero pelear Ay Madre A ver Krogon Mira Si tuvieras Kraudan Krogon digo Si tuviera Un poquito más de nivel Y algún ataque Tipo eléctrico Lo hubiera mantenido a él Pero bueno No pasa nada Hoja filosa Y ya está Subir Sube al nivel 34 Tengo que tener cuidado Porque Me puede dar la felicidad Y evolucionar ahora Speon Que tampoco estaría mal Speon Pero no Prefiero Flareon Y Así no No me la juego No me la juego Tipo potas Saca a Alan Voy a tener un poquito más Surf Vale Me voy ya 13 minutos El capítulo Vale Hay un entrenador Para detrás Oye Esto es ruta nueva ¿No? Ay Dime que me puedo curar Dime que me puedo curar Sí Quiero descansar Calibro para el cuerpo Fluta 26 Aquí un par de entrenadores Vamos a atrapar aquí algo A ver Este es el primero Trico Oh tío Te voy a matar Pero para que Para que Sube de nivel No por otra cosa No porque te tenga Manía ni nada Ahora Es que la experiencia Se reparte entre tres Hay una casa ¿Qué es esto? ¿Y esto? Ah Al teléfono Pues eso Las abuelas Una bendición Más en la vida Vale Aquí hay algo escrito ¿Quieres leerlo? Pues bueno Pues aquí estás A mis hermanos y hermanas Nosotros voy a ayudar A los entrenadores Pokémon Cuando les encuentras Dadles algo útil Besos Luna Sigue leyendo Ah vale Estos son Que no he hablado con ninguno de ellos Vale Me he hablado con ninguno de ellos Los lunes Luna Está en la ruta 20 Martes Así Y luego igual te darían algo Pero bueno Bueno si te la miento Bueno Ruta 26 todavía A ver Este Pokémon Llegaría a la reserva Me sale Un tipo volador Y me sale Y yo con el micrófono Aquí Sin poner Señor mío Ahora me sale Un Pokémon tipo volador A ver Switch Vaya por Dios Ay Madre mía Buizal Huimos Como Coballas Y yo quiero entrar ya A la liga A la calle victoria Bueno Venga Cabotops Es que solo tiene un Daturono Entonces no puedo hacer nada con él No puedo hacer nada Sergi Aquaiet Nada Hoja afilada Ala Aire Selder Zulva Misty Vale Vamos a ir rápido Porque no quiero que el capítulo sea muy largo Y como ya estamos en la puerta De la calle victoria Quiero dejarlo ya ahí Bien Todo bien atadito Y empezar el Este siguiente Voy a intentar levear un poco Antes de grabar el siguiente capítulo Vale Aquí estamos ya Aquí hay más entrenadores Vale Pues nada De aquí hasta que lleguemos a la calle victoria Tendremos entrenadores únicamente Así que nada Vamos a dejar el capítulo por aquí gente Ya hemos llegado a la calle victoria Capítulo entero de calle victoria Y capítulo entero de Liga Pokémon Como hacemos siempre Y se finí La clase Así que la gente Nos vemos en el siguiente capítulo Chao